¡Muy buenas nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo con habilidades únicas y muy curiosas que han ido apareciendo en One Piece a lo largo de tantos y tantos episodios. Lo normal en One Piece y lo más común es que la mayoría de habilidades y formas de pelear se basen en unos cuantos tipos, espadachines, tiradores, habilidades cuerpo a cuerpo y sobre todo y por encima de cualquier otro tipo, Akumonomi. Las Akumonomi aparecen muchísimo en la serie, son su principal atractivo, descubriendo nuevos poderes según avanza la serie, y estas definen la manera en la que los personajes pelean. Voy a intentar centrarme en este vídeo en habilidades y técnicas que no sean solo Akumonomi, pues en muchas ocasiones ya hablamos de ellas. Hablaremos de otras cosas también, tipo el Rokushiki, alguna forma de pelear con espadas y cosas de ese tipo, por ejemplo. Espero que el vídeo os entretenga un montón nakamas, y si fuera así, me ayudaréis muchísimo suscribiéndoos al canal y dejando un buen like en el vídeo. Muchas gracias, comencemos. Comencemos por Jin Ango, un cazarrecompensas que conocimos durante el torneo de la Meramera del Coliseo de Corrida, participando en el bloque C, el mismo en el que participó Luffy. Jin Ango tiene la apariencia de un hombre musculoso y corpulento, y su tema parece ser el desierto y alguna inspiración mexicana, ya que su cabeza y cara están tapadas por un cactus, y parece llevar puesto un típico sombrero mexicano. Un personaje curioso, como muchos de los que fueron presentados durante el arco de Dressrosa en el Coliseo. En este caso, hablamos en cuanto a pelea de un tirador o francotirador. Como he comentado al principio del vídeo, este es uno de los tipos de lucha más comunes en One Piece, como Shob, The Shob o DotQ, por ejemplo. Pero sin un tirador o francotirador no basta para aparecer en este vídeo. Lo más curioso y único de la forma de pelear de este señor, es que él se dedicaba en el Coliseo a recoger las armas de los enemigos que derrotaba, o que eran derrotados por otros, para más tarde utilizar su precisión y fuerza para lanzar esas mismas armas atacando. Eso mismo debimos hacer en el Coliseo, arrojar espadas, hachas y todo tipo de armas ferozmente contra Luffy y otros participantes. Me parece curioso que sea un tirador, centrando sus ataques en la precisión, pero que ataque lanzando directamente las armas que parece ir recolectando de sus enemigos. Es curioso y no hemos visto a otro personaje en One Piece pelear así. Los que me sigáis de hace más tiempo o hayáis visto bastantes vídeos míos, sabréis que soy un fan acérrimo de la saga Final Fantasy. Y en cuanto vi a Jin Ango, me recordó muchísimo a Gilgamesh, o al menos a alguno de ellos, un personaje recurrente en varios de los videojuegos de Final Fantasy, y que se dedicaba a coleccionar armas valiosísimas, aunque este era un espadachín. El ansia por Jin Ango de hacerse con armas me recordó a este personaje. Por cierto, Jin Ango parece estar inspirado en Django, básicamente porque suena muy parecido, y el género western de la película también pega con su cactus. No hay mucho más que añadir sobre este personaje y sus técnicas, salvo que parecía ser más fuerte de lo que demostró, ya que como cazarrecompensas tiene éxito en el nuevo mundo, lo que habla de su poder, y capturó incluso criminales de Impel Down del nivel 6, lo cual no está nada mal. Jin Ango, el tirador de armas. Muchos recordarán a Sai por ser el comandante de la tercera división de la gran flota de Luffy, pero cuando se nos presentó este personaje, ostentaba otro cargo, por así decirlo. Sai era el 13º líder de la armada Hapo, y participó en el coliseo en el mismo bloque que Luffy, el C. Le vimos utilizar un estilo de combate nunca visto, pero que sí que guarda relación o se parece al poder de una komonomi poderosísima, de las más poderosas que existen. Sai utilizaba el Hasoken, que significa puño de los 8 impactos, el cual es un arte marcial utilizado por la familia Xin Zhao, por lo que Don Xin Zhao y Bo también son usuarios de este estilo de pelea, y les vimos utilizarlo en el bloque C. El Hasoken permite a su usuario controlar las vibraciones alrededor de su cuerpo para generar ondas de choque, y se vio que era un estilo de pelea poderoso y destructivo. Con el Hasoken y sus ondas de choque, sus usuarios incluso podrían destruir escudos de metal con facilidad, lo que habla de que la fuerza de sus golpes se incrementa mucho gracias a estas vibraciones. Además, Sai mencionó que estos ataques no pueden ser bloqueados. Los usuarios del Hasoken pueden utilizarlo con cualquiera de sus extremidades, ya sean puños, codos o piernas, por ejemplo, lo que le vuelve un estilo versátil que permite al usuario defenderse en cualquier momento. Por último, mencionar lo que todos estaréis pensando. Se parecen mucho a los poderes de la Gura Gura, a muchísima menor escala, claro. La Gura Gura generaba terremotos y maremotos con sus vibraciones, y no hemos visto al Hasoken llegar a ese punto. Es más, como una Gura Gura pequeña, que sirve para golpear con vibraciones potentes, pero el parecido ahí está, aunque sea en las bases de los dos poderes. Curiosamente, y esto parece que Oda lo hizo con algo de intención, o al menos me da esa sensación, Sai utiliza un Vicento como arma, al igual que Shirohige, el antiguo usuario de la Gura Gura. Se hace raro que haya un poder parecido a la mítica Gura Gura, sin embargo, no me parece tan mala idea, y se vio bastante bien en la saga de Dressrosa, sobre todo cuando Sai derrota a la OG. A ver, creo que debo confesaros algo, y que ya debéis de haber dado cuenta por vosotros mismos. Y es que hace poco estuve viendo algunos episodios de Dressrosa y el Coliseo, y es por eso que se me ocurrió hacer este vídeo y menciona tantos personajes de Bloque C, por ejemplo. Creo que ya se notaba demasiado, pero eso no quita que sean estilos de pelea interesantes. Volviendo con Blue Gilly, es un artista marcial que pertenece a la tribu de piernas largas, además de a la banda de los piratas de Hideo, y a la cuarta división de la gran flota de Luffy. Su estilo de pelea se basaba en utilizar sus piernas, que se dice son tan fuertes como látigos de acero, además de moverlas con gran velocidad. Este estilo único que tan solo Blue Gilly utiliza, se llama Yao Kun Do, y se basa en la velocidad de sus patadas, haciendo imposible a la víctima de estas, predecir por dónde llegan a las patadas de su adversario. Evidentemente, este estilo de solo utilizar sus piernas para pelear, nos recordará y mucho a Sanji, y creo que hubiese estado genial ver una pelea entre estos dos, y que comparasen su fuerza y sus estilos de combate, aunque ahora mismo es difícil que eso pase. Seguimos con personajes de Dressrosa, y ahora hablaremos de uno que dio mucho que hablar cuando mostró su técnica definitiva. El Isabelo II es conocido como el rey luchador, precisamente por la técnica que utiliza. Su nombre está inspirado en Isabel II, la reina de Inglaterra, o al menos eso parecía la intención al darle ese nombre. El Isabelo es el rey del reino de Proudens, y tiene una buena relación con Riku. Pero hablemos de su forma de pelear, y sobre todo de su técnica más devastadora. El Isabelo parece pelear como un boxeador, utilizando incluso unos guantes típicos de boxeo, por lo que sus puños son su principal arma. Y si queremos ir a grano, hay que hablar del King Punch, su técnica definitiva, la cual tuvo un gran impacto en la serie. Para empezar, hablemos del potencial de esta técnica, la cual se dice que es incluso capaz de derrotar a un Yonko, por lo que se nos pintó esta habilidad como una super poderosa, capaz de derrotar a cualquier cosa en el mundo, claro. Los Yonkos en One Piece se ven como los seres más poderosos, casi inalcanzables por otros personajes, y de repente nos presentaron esta habilidad como si pudiese derrotarlos. A ver, realmente es imposible saber si esta habilidad podría derrotar a un Yonko, ya que se ha firmado, pero no se ha visto. Y para decir una locura así, habría que verlo con nuestros propios ojos. Hay otro tema del que hablar, y es que las barreras de Bartolomeo sí que resistieron el King Punch, por lo que, o el ataque es más débil de lo que se dice, o las barreras son indestructibles de verdad, y tienen más resistencia que un Yonko, lo que molaría. Porque aunque los Yonkos sean auténticos monstruos, está bien que las Okumonomi con sus poderes no sean infravaloradas, y en el caso de las barreras de la fruta de Bartolomeo, sean verdaderamente defensivas e impenetrables. Puede que todo esto fuera tan solo por dar emoción al momento en el Coliseo, y por dar algún dato interesante, y de momento nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que el King Punch es una habilidad única que ningún otro personaje ha utilizado, ni seguramente utilizará. Además hay un detalle muy importante que no he comentado todavía, y es que esta habilidad requiere de que el Isabelo caliente sus puños dando golpes al aire durante una hora, para que definitivamente pueda soltar su puñetazo final. Por lo que derrotando a un Yonko o no, es casi imposible que se den las condiciones para que este lance ese golpe. Imaginad por un momento al Isabelo II frente a Kaido, diciéndole, dame una hora de calentamiento que verás la guayaba que te doy. Pues no, eso no va a pasar. Por lo que mata a Yonkos o no, posiblemente no lo veamos en acción. Cavendish es un personaje que también debutó en Dressrosa, y que dio mucho que hablar. Él fue presentado como uno de los nuevos Supernova, pero uno frustrado, y cansado de que personas como Luffy acabaren toda la atención de las portadas y de la Marina, con sus actos. Cavendish tiene ese deseo de ser siempre el más famoso y del que más se habla. Es por ello que en el Coliseo buscaba matar a Luffy como fuera, y así recuperar algo de estatus y de atención. Acabada la saga de Dressrosa, tras la derrota de Doflamingo, Cavendish se convierte en aliado, siendo además el comandante de la primera división de la gran flota de Luffy. Algo raro si piensas que horas antes quería matarle, pero también es verdad que luego le juró lealtad a Luffy, por lo que de una traición por su parte no es tan posible. Pero hablemos de su poder. Si lo clasificamos, está claro que Cavendish es un espadachín, y como vimos en otro vídeo, su espada se llama Durandal, y es bastante diestro con ella. Pero eso no es nada extraordinario, hay que hablar de su habilidad o forma de pelea única, y para eso hay que hablar de Hakuba. 1. Akuba o Hakuba es una especie de ente que vive dentro de Cavendish, y aparece cuando este está dormido. Akuba a veces obliga a Cavendish a dormir para parecer el mismo y pelear. Akuba es un asesino despiadado que ha acabado con la vida de muchísimos civiles y marines. Parece no atender a razones, atacando a cualquiera que tenga por delante, sea enemigo o aliado, y su estilo de pelea se basa en la violencia y su velocidad, tanto que parecía ser invisible al ojo humano, y se decía que simplemente era un viento que cortaba a la gente. Además de eso, su fuerza y velocidad superan a las de Cavendish, volviéndose un loco muy poderoso con el que comparte cuerpo. Akuba es algo muy interesante en la serie en realidad, aunque puede ser peligroso para sus compañeros o la gran flota de Luffy, quién sabe. Sin embargo, hay que decir que el vídeo va de habilidades más o menos únicas e increíbles en One Piece, y Akuba de alguna forma es una de ellas, sorprendiéndonos a todos cuando apareció en el bloque D. Así que, último estilo de pelea en el vídeo, Akuba, el ente que vive en Cavendish. Bueno Nakamas, espero de corazón que el vídeo os haya gustado mucho, y si es así lo demostré dejando un buen like, para hacerme saber que así ha sido, y que yo pueda traer más partes de este vídeo. Recordad seguirme en Twitter y en Instagram, en arrobalufinomi, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo Nakamas! ¡Suscríbete al canal!